¿Estás listo para que este fin de semana se corra el gran premio de Austria? Y la pregunta que nos viene es, ¿cómo va a salir el auto de Checo Pérez? Ya ni siquiera, ¿cómo va a salir Checo Pérez? Porque es muy inusual, es algo muy raro lo que está pasando en Red Bull. Y prácticamente sentimos que Germán Marcos está abrazando y protegiendo a Max Verstappen. Cuando Checo Pérez estuvo al inicio de la temporada con todas las posibilidades de tomar el liderato de la Fórmula 1, Checo prácticamente se fue para atrás, ¿no? Este fin de semana hay pronóstico de lluvia, entonces las condiciones deben ser equitativas para todos. Sin embargo, Germán Marcos ya salió a decir que Checo prácticamente no va a estar ni competitivo, ¿no? Hay que ver, ¿podrá el piloto, el zapatillo sobrevencer todo esto que tiene en contra? Ahora sí, no quiero pensar, pero prácticamente siento que está peleando dentro de casa, ¿no? Dentro de Red Bull. Bueno, y este sentir ya se expande a Europa, ¿no? En Europa la cadena más importante de deportes no tiene, es Eurosport. Y aquí vemos a uno de los titulares, Javier Rubio, haciendo énfasis precisamente en esto que les estoy comentando. Nos resulta poco lógico, ¿vale? En un arco amplio de analizar a un piloto nos resulta que aquí falla cierta lógica. Y haciendo aquí teorías raras, pero bueno, cada vez que Checo Pérez se ha acercado a Verstappen, a partir de cierto punto, como en Monaco el año pasado o este año, en Arabia Saudí y Baku, Checo ha ido para atrás. Facts, facts, son. Pero Checo ha ido para atrás. Y en las dos veces, Verstappen una vio por la radio, como loco en Arabia Saudí, y el año pasado está el padre después del tema de Monaco. Uf, madre de Dios. Este fin de semana habrá carrera del sprint, solamente una prueba libre. Va a ser muy poco tiempo, pero bueno, esperemos que el mexicano salga adelante, porque ya la prensa europea, la prensa de habla inglés, no lo dan dentro de la pelea. Ponen a Hamilton y Alonso, se les está obligando, al segundo lugar del campeonato de Fórmula 1. En lunes tendremos todo lo que pasó en el Gran Premio de África. ¡Suscríbete al canal!